Estoy aquí en las instalaciones del RACPOR que voy a tener por delante una prueba muy especial. Le van a instalar numerosos sensores biométricos para ver cuál es mi reacción ante la conducción de todo un Focus RS, pero no es un Focus RS cualquiera y si no, venidos para acá, lo voy a demostrar. Fijaos cómo está el interior de este coche, forrado de cables, forrado de pantallas, son más de 188.000 diodos que lo que van a hacer es demostrar cuáles son mis reacciones ante la conducción, ante las prestaciones de los 350 caballos. Fijaos cómo está todo el maletero, lleno de cables, de dispositivos, así que nada, tengo muchísimas ganas de ponerlo al volante y ver cuáles son mis reacciones ante las prestaciones de este Focus RS. El coche ya lo veis es exactamente igual que el de serie, una carrocería que es puro músculo y que con su suspensión rebajada, llantas en negro, frenos Brembo y ese alerón posterior tan grande ya te empieza a poner nervioso, aunque ese no es el propósito, por supuesto. Ahora tenemos que estar relajados antes de comenzar la prueba. Bueno, pues aquí me están instalando ya los sensores, este en concreto me va a medir el pulso cardíaco en la muñeca derecha y este otro, un poquito más complejo, más grande, va en la muñeca izquierda. Aprieta bastante, me lo ha ajustado bien. Bueno, pues esto exactamente lo que va a hacer es, me va a medir la respuesta de la piel y este me va a medir la respuesta del cardíaco, del pulso del corazón. Ya estamos preparados, falta arrancar el motor y a ver cómo funciona esto. Bueno, la verdad es que nunca he conducido en esta situación, la visibilidad es bastante baja, por no decir nula, solo tenemos visión hacia adelante porque todas las ventanillas están tapadas, es bastante claustrofónico, tengo que decir, así que no sé, es interesante, tengo ganas, así que ya solo queda probarlo. Bueno, me han tenido aquí 5 minutos esperando para que me relaje, para que mi pulso se ponga a un ritmo normal, relajado y a partir de aquí vamos a ver hasta dónde llego con las sensaciones y las prestaciones de este Focus RS. Recuerdo, 350 caballos, tracción integral y unas prestaciones brutales. Voy a afrontar un pequeño slalom, el circuito es muy corto, iremos siempre en primera y después al final del circuito haremos una U, volveremos y entraremos en una zona un poquito más amplia con puertas más grandes, quizá metamos segunda y bueno, a ver qué tal se da, vamos. Arranco, es fácil tocar un cono porque la visibilidad no es muy buena, enseguida el chasis del Focus empieza a jugar con la zaga y esto se pone emocionante, cosa que los sensores recogen perfectamente, que empiece la fiesta. Aunque lo he conducido antes, no deja de sorprenderme lo bien que responde este coche a las órdenes del pie derecho y a la dirección. Menudas sacudidas me está dando el tren posterior, así que mi pulso y su duración se disparan. Llega el subidón y con él, el final de la prueba. Bueno, pues ha llegado ya el momento de la verdad, vamos a ver qué gráficas ha dado esta prueba de conducción y vamos a ver hasta qué punto este Focus RS me ha hecho vibrar. En estas dos pantallas se ve cómo ha ido todo. Al principio las gráficas detectan que estoy en un estado más relajado y pasivo. En cuanto me subo al coche y me pongo a disfrutar, la columna de la concentración y el compromiso aumentan. Ahí está el subidón que tanto buscaba. En el fondo, esta divertida prueba esconde un estudio más serio y profundo que busca que las carreteras sean más seguras. Si podemos medir en tiempo real nuestras emociones dentro de un coche, así como los niveles de estrés, distracción y fatiga, podremos adelantarnos a una situación de riesgo. Ese es el objetivo de este estudio. Veremos en el futuro hasta dónde llegan.